La vida y amor es que nunca deben olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse como un nuevo amor He besado otras pocas buscando nuevas ansiedades Y otros labios extraños estrechas llenos de ilusión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! En la vida y amor es que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero solo consiguen hacerme temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse como un nuevo amor He besado otras pocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños estrechas llenos de ilusión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!